Buenos días, amigos de Criterio Hidalgo. Estas son las noticias que deben conocer este lunes 10 y 12 de febrero. En lo que va del año, por lo menos cinco exfuncionarios, desde alcaldes, directores y secretarios de Estado, han sido vinculados a proceso por diversos delitos, como peculado, uso indebido de atribuciones o negociaciones indebidas. Entre ellos, destaca el extitular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo durante la pasada Administración Estatal Atilano RP y Eleazar GS, quien gobernó la ciudad de 2012 a 2016, bajo las siglas del PRI. El alcalde de Santiago Tulantepec, Dante Cárdenas Flores, señaló que desde la pasada administración en la que fue secretario general, la exalcaldesa Paola Domínguez Olmedo gestionó el desalojo definitivo del llamado corralón huachicolero, propiedad de particulares y utilizado por la Fiscalía General de la República para resguardar vehículos, contenedores e hidrocarburo decomisado por las corporaciones policiales. Organizaciones civiles y pobladores de Pachuca se unieron a la denominada Marcha por la Democracia por las calles de la capital hidalguense para manifestar su rechazo a las reformas en materia electoral que propuso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Un contingente de aproximadamente 300 personas caminó la mañana de este domingo por las principales vías de la capital hidalguense. Vestidos de blanco o de rosa, los ciudadanos e integrantes de organizaciones civiles como Sembremos Arte, Poder Ciudadano, Sociedad Civil México y el Frente Cívico Nacional marcharon desde la Glorieta de Insurgentes hasta el reloj monumental. Guillermo Almada no quiere volver a quedarse fuera de la fiesta grande, por lo que en el clausura 2024 piensa en sellar su boleto directo a la liguilla. Aunque reconoció que América, Monterrey, Tigres, Cruz Azul y Chivas sí son los favoritos al título, el Pachuca hará lo suficiente para pelearles el 2x2 en una parte alta para terminar en una buena posición, evitando comprometer la clasificación en el play-in. Para más información, sigue nuestras redes sociales. Que tengas una excelente semana.